Gracias compañero por la participación, por la asistencia. El presente comunicado es para dar a conocer al gremio de pilotos y toda la comunidad nacional que el proceso de negociación colectiva se encuentra en su punto más crítico, con planteamientos encontrados en materia económica. Gracias compañero. El día de ayer, 17 de mayo del 2017, venció la etapa de conciliación y sus dos prórrogas. Por lo tanto, hacemos de conocimiento público que hoy, 18 de mayo del 2017, inician los 20 días para la declaratoria de huelga. Durante estos días, nos mantendremos en la mesa de negociación tratando de lograr un acuerdo satisfactorio para las partes. De no ser posible llegar a un acuerdo durante este periodo de 20 días, anunciamos que el 15 de junio del 2017, nos abocaremos a huelga de pilotos indefinida. Por lo cual, le pedimos disculpas de antemano a todos nuestros pasajeros que puedan verse afectados por el ejercicio de nuestro derecho a huelga. Compañeros pilotos, la hora de luchar en unidad y con toda nuestra fuerza ha llegado. Solicitamos del pueblo en general su solidaridad y respeto para hacer valer nuestros derechos ciudadanos y laborales. Buenos días, muchas gracias por su asistencia a todos los medios de comunicación. Quiero ampliar un poco y voy a empezar por la pregunta de lo que estábamos solicitando nosotros. Nosotros los pilotos no estamos pidiendo un grosso en dinero en sí, estamos pidiendo conceptos. Conceptos que todo trabajador tiene. Todo mundo tiene una jornada ordinaria y una jornada extraordinaria como lo dice el código de trabajo. Que para muchos será 208 horas semanales. Bueno, nosotros necesitamos que en nuestros contratos se delimite cuál es la jornada ordinaria para saber hasta cuándo yo puedo trabajar normalmente y cuándo empiezo a facturar una hora extra. Ya con eso nosotros tendríamos un aumento significativo en nuestro salario. O sea, nosotros estamos conceptualmente manteniendo una lucha, no de dinero. Es que eso es lo que quiero que quede claro, señores. Nosotros los pilotos volamos el 60% de nuestra jornada nocturna. Nosotros salimos a volar a las 9 de la noche, aterrizamos a las 4 de la mañana. O salimos a las 11 de la noche, aterrizamos a las 6 de la mañana. Queremos que se nos reconozca nuestro tiempo de hora nocturna, posterior a la jornada ordinaria, como lo dice el código de trabajo. Nosotros los pilotos llegamos una hora antes al aeropuerto a preparar cabina, a ver meteorología, a ver planes de vuelo. Cuando ustedes entran a un avión, cuando ustedes son pasajeros, ustedes ven al piloto en la cabina trabajando, haciendo briefing, preparando el avión. Esa hora no es remunerada. Eso es lo que nosotros necesitamos que se nos remunere. Esas son las condiciones conceptuales que nosotros en la mesa de negociación hemos tratado de que la empresa nos reconozca porque es lo que está en el código de trabajo. Es lo que nosotros le tratamos de transmitir. Jornada ordinaria, tiempo de servicio en tierra y horas nocturnas. Adicional a eso, algo que la ciudadanía no sabe, todos los pilotos nos sometemos a simulador cada 6 meses. Cada 6 meses nosotros vamos a un simulador a ser evaluado y esa evaluación requiere 2 horas previas de preparación con los instructores. Tampoco se nos remunera esas 2 horas, solo las horas que estamos dentro del simulador. Esas pequeñas cosas ya tendrían un significado de aumento salarial en base con lo que nosotros quedaríamos satisfechos. Adicional a esto, las condiciones de hace 4 años a esta fecha no son las mismas. Han renunciado 130 pilotos en el año 2016 y eso tiene un porqué. Si las condiciones fueran tan felices como ellos así lo indican, entonces esto no estaría ocurriendo. Se nos está yendo mano de obra calificada. Pilotos con mucha experiencia. El piloto que tiene 15 años no hace los mismos vuelos que el que tiene uno. El día que ustedes van a México, el piloto que está llevando ese avión es un piloto calificado. El piloto que tiene 1 o 2 años no vuela a aeropuertos especiales. Entonces esas son las diferencias que nosotros necesitamos que sean remuneradas por parte de la compañía. La presencia de General Rondres por parte de Corucia Carros para que no se quede un poquito lo que usted cree. ¿Cuántos vecinos podrían hacer? ¿Cuántos vecinos podrían hacer? ¿Cuántos vecinos podrían hacer? ¿Cuántos? 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 ¿Cuántos países? ¿Cuántos? 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 Soy un miembro de la Confederación de Unidad Sindical Independiente de CONUCI, a la cual yo soy miembro, el secretario general, y además, pues, CONUCI está constituida por una serie de sindicatos de diferentes sectores. Esa es la primera pregunta, pero quiero referirme a alguna cosa, porque creo que hay que, por los informes que yo tengo, y eso lo pueden confirmar los compañeros negociadores, la empresa, la propuesta económica la hizo, el penúltimo día, económica hizo la empresa. O sea, el martes fue que la empresa hizo la propuesta, porque el periodo de negociación cerró ayer, lo cual demuestra que la empresa no tiene una actitud de negociar o está esperando que el ministerio autorice el arbitraje una vez que los compañeros declaren la huelga. La huelga es un derecho que está establecido en la Constitución, en el Código de Trabajo y en el Convenio 87 de la OIT. Es un derecho fundamental, y los trabajadores pilotos tienen todo el derecho a ejercer la huelga. Si el ministro de Trabajo ordena el arbitraje, él está violando la libertad sindical, como lo ha hecho en otras huelgas que se han realizado, en plena violación a la libertad sindical, porque es un derecho que ellos pueden ejercer sin ningún problema. Y de eso yo tengo, estoy convencido y han discutido. Lo que pasa es que, acuérdense que los motas es el poder económico más grande del país y todo el mundo sabe que contribuyó en la campaña del presidente. Aquí en Panamá se dice que los motas son los que mandan, y ustedes lo saben. ¿Verdad que es así? Y que tiene, además, los asesores legales de la empresa que están negociando, tienen mucha incidencia en el gobierno, nosotros sabemos eso. Entonces nosotros esperamos que el ministro cumpla con el papel que le corresponde, de respetar la legislación laboral y no ordenar, en caso de que los compañeros declaren la huelga, la arbitraje porque es violación a la libertad sindical. Eso hay que dejarlo bien claro. Y lógicamente nosotros vamos a darle seguimiento a este tema, a este conflicto, como se están dando otros conflictos, los compañeros no han... Pero ellos presentaron durante la negociación otro pliego de negociación por violación a la legislación, y el ministerio lo echó para atrás, no lo aceptó. Porque dice que no se pueden presentar dos pliegos. Los pliegos pueden ser mixtos, ¿verdad? Por negociación de convención colectiva, por violación a la convención o al código. Ellos presentaron primero un pliego de negociación, pero después surgió el problema de violaciones, pero lo rechazó la Dirección General en clara violación a la legislación laboral. ¿Por qué lo hace? Esa sería la pregunta. Entonces, esto a nosotros lo hemos conversado con el ministro. Nuestra preocupación de la incidencia... ¿Cómo inciden, en este caso, los asesores de la empresa dentro del Ministerio de Tráfico? No solamente con los compañeros pilotos, sino con otros sindicatos igual. Entonces, la norma tiene que cumplirse. Además, el ministro, en estos momentos que va a presidir la conferencia de la OIT, debe dar ejemplo de cumplimiento, ¿verdad? Debe dar ejemplo de cumplimiento del respeto a la libertad sindical y a los derechos que tienen los trabajadores. Miren, el Código establece que cuando usted está a disposición del patrono, el patrono tiene que pagarle. Es que es clara violación a la norma que está constituida. Ellos que tienen que entrar antes a revisar una hora antes que no se le paga o el tiempo que están antes que no se le paga y están a disposición de la empresa, es una violación a la norma. La norma dice que mientras usted está a disposición del patrono, ellos tienen que pagarle su salario. Y sabemos que eso, bueno, faltan los inspectores que una norma se cumpla. Pero estamos aquí en nuestra presencia porque son miembros de la Confederación de Unidad Sindical Independiente, que es la pregunta, y vamos a darle seguimiento de cómo se va o la posición que va a tomar el ministerio. En este caso, el ministro específicamente, frente a este conflicto, que es un conflicto importante, y yo creo que los compañeros están con ganas de negociar. La empresa que está poniendo toda clase de octáculos, incluso obstáculos en algunos derechos fundamentales que tienen los trabajadores, o clara violación, en este caso, del Código de Trabajo. Para el pueblo es lo que es el pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo es lo que es el pueblo, para el pueblo es la liberación. Liberación, 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 liberación. Liberación, liberación, liberación. Interescripción del Código de Trabajo. Liberación, liberación, liberación. Gracias por ver el video.